Les saluda fraternalmente Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República de Costa Rica. Conversar con personas jóvenes me llena de energía y entusiasmo. Estoy convencido de la enorme capacidad de cambio y movilización que desde siempre han tenido las juventudes para construir sociedades equitativas, justas y defensoras de los derechos humanos. Me tiene muy bien informado nuestro viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez, del gran trabajo que están haciendo juntos y juntas ministras, ministros, viceministras, viceministros, secretarias y secretarios de Juventud de Iberoamérica para impulsar todos los temas que ofrecen mejores condiciones y dignidad a las juventudes. Me alegra saber que celebran el vigésimo año del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, hoy bajo la Secretaría General del buen amigo Max Trejo, líder de este colectivo. Les insto para que con determinación ante la Cumbre Iberoamericana presenten el Pacto Iberoamericano de Juventud. Tengan la certeza que en este trabajo tesonero y vigoroso cuentan con el gobierno de Costa Rica como un aliado. La juventud es la energía del presente. Estamos comprometidos porque nos demuestran que con fuerza, con imaginación y pasión construyen, transforman y participan a nivel territorial, local, regional y mundial la realidad de nuestro tiempo. Los Estados tenemos la obligación de fortalecer sus derechos, de garantizar condiciones adecuadas para su educación, salud, vivienda, empleo y que tengan vidas plenas, que devuelvan con energía a la sociedad su trabajo y dedicación. Les motivo a seguir adelante y les reitero que siempre serán bienvenidos y bienvenidas en este pequeño lugar de América que se llama Costa Rica.